¿Qué tal amigos y amigos? Grato placer saludarlos una vez más ahora desde el municipio José Rafael Revenga, acá en el Consejo. Decimos venirnos a esta zona para tenerles a ustedes información completa también de lo que ha ocurrido en este proceso de votación. Hace pocos minutos conversábamos con la coordinadora regional de Revenga del CNE, ella nos dice que acá están dispuestos 25 centros de votación. Hasta el momento el proceso se ha desarrollado bajo completa normalidad, solo un centro de votación presentó retraso de aproximadamente media hora y rápidamente fue solventado. Ahora estamos acá en este centro de votación, la unidad educativa Juan Uslar, acá hay registrados 3.200 votantes, cerca del 50% ya ha ejercido su derecho al sufragio. Por supuesto que permanecerá abierto de acuerdo a las instrucciones del CNE hasta las 6 de la tarde o hasta que haya electores en espera. Ahora, en este momento no hay electores afuera del centro, solo aproximadamente pudimos contratar adentro esperando a pasar a una de las cuatro mesas disponibles aproximadamente 15 votantes. Es la información que tenemos desde acá, desde el municipio José Rafael Revenga, vamos a hacer el recorrido por otros centros de votación y por supuesto darles detalles de lo que podamos observar en este recorrido, en este operativo que hemos dispuesto hoy acá para el caraboveño. Desde el municipio José Rafael Revenga, reportado para ustedes, Andri Mora.